El principio del reclamo de justicia por nuestro compañero, por Cintia, bueno, que lamentamos su fallecimiento, por el compañero Santiago que está luchando hoy por su vida, y también, más allá de eso, que se haga justicia, que el juez actúe como corresponde, y más allá de eso, que el gobierno de la ciudad se haga cargo en nuestra modalidad de contratación, somos monotributistas, Cintia murió siendo monotributista, seis años de monotributista, sin una cobertura médica, sin ART, sin un seguro por muerte, hoy estamos llorando su muerte, y hoy dos nenas se quedan sin mamá, y se quedan sin tipo de ningún amparo del gobierno de la ciudad, más allá de la condición laboral que tenemos el día a día, la violencia está, y estamos todo el tiempo expuestos, es un trabajo muy riesgoso. ¿A ustedes no los acompaña la policía cuando están en unos operativos? En algunos operativos, alcoholemia, realmente no hace tiempo que desde la alcoholemia no aparece la policía, también estamos pidiendo eso, un poco de seguridad en los puntos, pero más que nada es eso, también sabemos que es un trabajo riesgoso, pero el tema es que el gobierno no se hace cargo de esto, no se hace cargo.